Entonces, sí, digamos, ya comentamos el valor que tiene el punto Cuan Yuan. Sí, entonces, Cuan Yuan, yo he insistido en que una de las formas de analizar los nombres de los puntos es utilizar, a ver, por ejemplo, miren, este que dice Javier, el riñón 3. Entonces, miren, que su nombre en chino se llama Chixue. A ver, vamos a poner aquí Chixue. Chixue, aquí está. Ese es como se escribe. Sí, a primera vista podríamos considerarle como punto, así es como también se dice punto. Bueno, pero si nosotros vemos, y ya lo he insistido en otras ocasiones, donde el siguiente, el término en este caso es Chixue. Chixue es el verbo. Y miren cómo cambia. Ahí me equivoqué. Si yo lo utilizo, Chixue significa caverna, significa hueco, significa hoyo. Este hoyo. Entonces, si lo vemos como sustantivo sería eso. Pero ¿qué hace una caverna? ¿Qué hace un hueco? ¿Qué hace un hoyo? Pues eso, la función que hace es comunicar. Comunicar, permear. A través de una caverna, pues se fluye el agua. A través de un hueco, pues se alcanza. A través de un hueco, pues podemos llegar a un lugar donde está el agua. A través de un hoyo, pues podríamos hacer como cavar, como conectar, como alcanzar. Podría ser todos esos conceptos. Y Chixue, pues en este caso sería energía. Entonces, pero también sería función. Entonces, si nosotros vemos en ese sentido, el Chixue es la región que permite conectar, comunicar, alcanzar la función. La función. ¿Qué función? Pues la función que se encuentra ahí un ladito. Sí. Hay que recordar que los puntos no están colocados, o incluso los nombres, no están colocados de manera arbitraria. Aquí, por ejemplo, ¿por qué? Seguramente que antes que apareciera el término, el término, o el punto, el nombre del punto Chixue, antes de eso, pues estaba el punto Kuan Yuan. Kuan Yuan, recuerden ustedes que también se refiere como, pues también se conoce como el Ming Men anterior. Entonces, es como si estuviera como aquel punto que va a conectar, que va a través del cual podemos alcanzar la función, la función que se encuentra ahí abajo, la función que se encuentra en medio. Entonces, esto es como la función que va a tener ese punto, es conectar, comunicar, alcanzar, potenciar, pues en determinado momento, la función que se encuentra en el centro. Entonces, podríamos decir que es todo eso de la función Ming Men. Entonces, imagínense, va a ser, es un punto satélite, es un punto al canal del riñón, es un punto que va a permitir fortalecer, mantener, sostener el Ming Men, la función del fuego Ming Men. Pero también, aquello que es la base de yin, tenemos yin y yin, ¿sí? Acuérdense que el punto Kuan Yuan es el mejor punto para tonificar tanto yin como yang. Ahora, miren, si nosotros vemos el siguiente punto, el punto Shui Tao, este, este es, este es maravilloso entenderlo de otra manera, a ver, aquí está Shui Tao. Shui Tao, pues podemos traducirlo como el canal del agua. Y, sin embargo, este, bueno, seguramente que ustedes, al momento de, este es el estómago 28, ¿sí? Ustedes seguramente que han, este, han, este, han visto que ese punto se puede utilizar para edema, para manejar edema. Sin embargo, a mí particularmente no me gusta mucho para edema. Pero miren, si, si lo vemos ahora, este Tao, Tao es el, el Tao, el Tao que genera el uno, el uno que genera el dos, el dos al tres, y etcétera, etcétera. Ese es el Tao, el Tao del Tao Teji. Pero también significa, significa ruta. También significa camino. También significa sendero. Pero ese sería sustantivo. Entonces, ¿qué hace la ruta? ¿Qué hace el camino? ¿Qué hace el sendero? Pues comunicar, ¿no? Entonces, es el que comunica, el que conecta. Pero no solamente lo conecta de una manera general. Porque podríamos llamarle, podríamos llamarle, este, podríamos llamarle a este, sui Tao, utilizar otro término, como podría ser sui Tom. Sui Tom, que significa, pues también comunicar. Pero esta es, esta es una comunicación como capacitante, como una comunicación que además de conectar, da poder, da fortaleza. Entonces, podríamos llamarlo como el que comunica, aquel que comunica y da poder al elemento agua. ¿Sí? Miren, ¿qué tal eso? ¿Sí? ¿Qué tal esa, 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 este, esa interpretación? Entonces, es, si, si yo considero, fíjense, y aquí, y aquí justamente entra a colación lo que atinadamente acabo de decir Alejandro. Si yo considero que, 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 que el punto, el punto Guan Yuan, es Ming Men, y a dos unes, dos unes, se encuentra el punto sui Tao. Y, eh, si yo ahora lo veo atrás, en la parte de atrás tengo el punto Shenzhou. ¿Sí? Entonces, Shenzhou es el sui Tao posterior. Y sui Tao es el Shenzhou anterior. ¿Qué les, qué les parece ese? ¿Sí? Por eso, cuando entonces nosotros ahora nos moxamos, como dice Alejandro, el cuadrado, el cuadrado mágico anterior, ¿sí? Que es de Tian Shu, Tian Shu. Ustedes recuerden, pues, imagínense la, la, la maravilla. A nivel, a nivel, a nivel de, del punto, eh, vamos a decir, Shenzhou, el punto, eh, Jitong, perdón. Jitong es el punto que se encuentra a nivel de Pishu. Ese correspondería con el ombligo. Y al, a un lado, ahí tengo el punto Pishu, ¿sí? El Pishu es, acuérdense que es el, el, el punto de acción sobre el vaso. Pero no solamente eso. Sino que ese, 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 ese punto, acuérdense, el punto Tian Shu. El punto Tian Shu es un potente regulador del efecto vaso. Es el eje de los, de los cielos, del cielo anterior, el cielo posterior. Pero además de eso, tiene un potente efecto regulador, revitalizador del vaso. ¿No? Entonces, el punto Tian Shu es el punto Pishu, el Stom, el vejiga 20 anterior. El punto Sui Tao es el punto Shenzhou anterior. ¿Qué les parece? El punto vejiga 23. ¿Sí? Entonces, así, pues, este, la, el, el efecto, pues, va a tener un efecto, pues, potente. Por eso, tenemos el, el, el cuadrado mágico anterior y el cuadrado mágico posterior. ¿Sí? Y sí, a veces no podemos hacerlo, no podemos hacer la moxibustión, este, de un lado, digamos, en la parte posterior nosotros, pero sí en la parte anterior y, bueno, pues, tiene un potente efecto tonificante de Yang, ¿verdad? Bueno, muy bien, pues, qué bueno, qué bueno que los, que lo han estado manejando y, y, pues, el efecto, pues, es otro. Como ven, los puntos están hermanados, están conectados en, en, en el espacio, en el cuerpo. No es, no son nombres aislados, sino que son, este, nombres que, que, que tienen, los nombres están dados en función de eso. Y miren, imagínense, imagínense, si yo, si yo digo Sui Tao, el punto que fortalece al riñón o el, el punto que fortalece al agua. O el, el canal del agua, canal del agua, ven lo que se pierde. Y, bueno, si digo, además de eso, estómago veintiocho, ¿sí? Estómago veintiocho, no dice nada, ¿sí? No dice absolutamente nada, ¿sí? Entonces, esa es la maravilla de los nombres de los puntos. Bueno, entonces, estábamos en las, en las funciones mentales superiores o las actividades mentales superiores, donde, eh, recordarán ustedes que yo les había comentado que, bueno, pues aquí está nuestra vida prenatal, ¿sí? Debajo del ombligo. Esta es nuestra vida actual, donde, eh, el punto, el punto Shen Chue, el gran portón del espíritu, el gran portón de la vida, el gran portón que permite estresar la vida, ese sería, este, la, la, la traducción de Shen Chue. Eh, y, si nosotros vemos hasta el punto, eh, Chue, eh, a ver, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Eh, el ocho, el octavo, es el Trontín, ¿sí? Eh, si no Chue, sino el siguiente punto, el punto Trontín. Ese punto, eh, que se encuentra en la unión de, donde termina el cuerpo del esternón, el, eh, y, donde se articula con la poshifoides, ¿no? La parte, la parte de arriba, que sería este punto que está aquí, Trontín. Fíjense, eh, si nosotros vemos, eh, el, el significado del punto Trontín, a ver, este, Trontín significa palacio, eh, palacio y Trontín significa centro. Entonces, eh, Trontín también podría significar, eh, por ejemplo, eh, salón, es como salón de recepción, ¿sí? Por ejemplo, eh, por ejemplo, eh, imagínense ustedes que, que tienen, tienen el palacio imperial, eh, y, al, eh, digamos, en la parte central, es donde se encuentra el salón donde se encuentra el emperador. Frente a él, hay un tin, eh, hay una, una recámara previa, eh, que va a ser como la antesala, en el cual, bueno, los funcionarios, pues, van a recibir al, al que se quiere entrevistar con el emperador. Ese es el tin. Eh, a lo largo de la historia, pues, ha habido, eh, eh, por ejemplo, en el, en el palacio de verano, hay, hay algunos que, que le llaman, por ejemplo, Yonghe, Yonghe Ting. Yonghe es algo así como la armonía eterna, el salón, o la antesala, o la sala de la armonía eterna, ¿no? Eh, eso es lo que significa, es decir, que, que una vez que llega, eh, un funcionario, por ejemplo, a lo mejor un gobernador de algún, eh, de alguna de las provincias, quiere ver a, al emperador Xi Jinping, pues, va a pasar primero ese tin, pero en ese tin primero debe de llegar a armonizarse, a tranquilizarse, y ya después se entrevista con el emperador, ¿sí? Bueno, perdón, con el presidente, si no quise decir emperador, quise decir presidente. Bueno, entonces, ese, ese tin, entonces, va a ser el sitio donde va a reunirse, donde se va a reunir en el centro. Ahí, yo lo interpreto desde este punto de vista, es en el cual todos nos vamos a reunir para entrar al centro, para entrar, siguieran a la tierra, en este caso, Yonghe significa también tierra, es como retornar a la tierra, es como, pues, concluir nuestra etapa, nuestra etapa terrenal, ¿sí? Entonces, ahí concluye, aquí concluye una etapa, ¿sí? Aquí concluye una etapa, y aquí se empieza otra etapa. Entonces, el, el punto uno, donde se empieza esa etapa, y que, bueno, pues, que tiene que ver con, con todas estas funciones. Aquí es donde va a estar el punto de la, de la identidad. El siguiente punto, el punto número dos, el punto yutang, este es el remai diecisiete, es el dieciocho. Después está el punto zikong, que es el de las capacidades. El cuarto va a ser el de la respuesta, el huakai. El cinco va a ser el swan ji. Ahorita vamos a estudiar cada uno de ellos. Y el seis va a ser el punto tientu. Vamos a ver qué significa cada punto. Y van a ver la, la, la tremenda relación que existe entre cada uno de ellos. Miren, fíjense qué, qué, qué interesante es este punto. Primero, les voy a, les voy a mostrar el análisis de, de, el nombre utilizando el shan como verbo y el chong como sustantivo. Podríamos llamarle, decir que chong puede significar centrar, equilibrar, dar en el centro. Centro puede ser. Y shan, fíjense qué, qué curioso es este nombre. Shan significa edora cabra. Sí. Bueno, ahorita vamos a ver, este, la evolución del carácter. En el nei jin, la cabra se relaciona con el elemento fuego. Y entonces, en este en el punto, se puede entender como lo que centra el fuego, el corazón. Podríamos pensar que es el fuego del corazón. Pero, ¿qué les parece que también puede ser el fuego ming men? Como ven, este punto se ha relacionado con el pericardio. Asunto alergia zon pectoral. Es el punto más importante para sostener la función, energía, función del corazón. Bueno, es, además, este, se ha usado tratamiento de depresión, etcétera, etcétera. Miren, esta es la evolución que ha tenido el carácter. Aquí, pues, pueden ver las, la cornamenta de las cabras. Aquí va evolucionando este carácter. Miren, aquí va, aquí va, aquí va, y así termina, ¿sí? Entonces, es el, el, esta parte del, del carácter, si es el e-rou, o yue, que significa la luna, o que significa carne. También puede significar la parte del cuerpo, el soma, que tiene olor a, que tiene olor a cabra, a chivo, a la cornamenta del chivo. Pero, este, cuando, no, nunca sean, este, igual si ustedes ahorita, en este momento, tienen un poquito de sudor, vayan a, 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 a palparse, a su punto, y huélanlo. Y, pues, huele chivo, ¿verdad? Este, bueno, más o menos, ¿verdad? O sea, depende, esa es la parte de nuestro cuerpo que más va a oler a fuego, al fuego ming men, al fuego del corazón, si ustedes quieren. Entonces, miren, también tiene estos otros nombres. Entonces, en ese sentido, vamos a pensar que va a tener relación con el fuego ming men, el fuego de nuestro riñón, porque ahí empieza una, una nueva etapa. Ese va a estar, ese va a ser el punto tri, de la voluntad, ese va a ser el punto de nuestra identidad, ¿sí? Entonces, eres chivo, de todas formas, eres cabra, eres, bueno, iba a decir, el esposo de la cabra, este, el gran cabra, este, bueno, pues, es eso, ¿no? Entonces, pues, para que podamos ser, este, pues, igualmente, pues, necesitamos tener mucho triyón. También se conoce el mar de la energía superior, pero fíjense, qué interesante es el otro nombre, el hijo original. Este, este significa hijo y este es Yuan, Yuan Er, ¿sí? El, el que da origen a la energía Yuan, pero también significa el templo del tórax, el, 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 el templo por donde nosotros empezamos. También significa Chir, ¿sí? El, la, el origen, el origen de la energía, ¿sí? El, el, del que desciende la energía. Y también significa Yuan Yen, el que observa el origen, el origen de las cosas, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Fíjense qué, qué interesante es, son todos estos otros nombres que tiene el punto Shantong. Entonces, en nuestro contexto, en este contexto que vamos a hablar, vamos a definirlo como el punto de la identidad, el punto Shantong. También, si quieren llamarle el punto Shiyang, ¿sí? ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces, es, es el punto de la identidad. Ok, vamos, seguimos con la, la siguiente parte. Ahora, bueno, ya dijimos este. Ahora vamos a ver el siguiente punto. El punto Yutang. Yutang significa Jade. Etang significa palacio. También, también, también otro nombre que recibe es Yuyin. Yin, Yin es héroe. El, el valeroso, el héroe, el, el que, el, el, el que da proezas, el, el valiente, el palacio valioso, el que honra lo valioso, el que atesora lo valioso. Entonces, miren, pues, ¿ustedes qué creen? ¿Quién atesora las cosas? El que atesora las cosas es el Hun. Ahí está el Hun, nuestra verdadera razón de ser. Lo que más se acerca a nuestra esencia misma. Pero miren, miren, otro, otro significado que tiene el, el nombre. Vamos a, vamos a verlo. Este tan, también significa salón, salón principal para los ritos, para los juicios, para enjuiciar. El que enjuicia, en este caso, sería como verbo, o sea, el significado, sería enjuiciar. Bueno, miren, este tan, probablemente ustedes recordarán algunas, por ejemplo, la, la película de Li Shicheng, o algunas otras series, este, chinas, antiguas, donde, este, digamos, una, una de las primeras entradas que hay, ustedes podrán ver por ahí, por ejemplo, en algunas películas de, de Kung Fu, a lo mejor, este, de Huoyang Ya, este, les recomiendo que si pueden ver ahí, esa película. Hay una, ustedes pueden ver que a la, a la entrada de la, de la habitación de la casa de la residencia, hay un salón, donde uno entra a ese salón y enfrente justamente es donde están, hay un, hay un altar. Algunas veces, en ese altar, están imágenes de los antepasados, las fotografías o pinturas de los antepasados. Entonces, y a la izquierda y a la derecha, entonces, están colocadas sillas. En esas sillas, pues es el punto de reunión, generalmente, de la familia. anteriormente o en algunas épocas la parte izquierda estaba destinada pues a los hombres y la parte derecha a las mujeres cuando es una reunión por ejemplo de cuando se reciben algún visitante, entonces del lado izquierdo se ponen a los huéspedes y al lado derecho a los comensales a los invitados entonces ahí pues se hace evidentemente que siempre ese altar siempre va a tener la ofrenda bien se quema un incienso o se le tienen frutas o se le tienen cosas para los antepasados, siempre el rito hacia los antepasados entonces en ese salón que es un punto de reunión pero también es un punto en el cual siempre se está evaluando analizando enjuiciando pues a todos los miembros de la familia entonces generalmente ese es un lugar donde se reúne la familia para muchas veces pues hablar de términos o de cuestiones variadas apoyados por los antepasados y donde se rinde y donde se rinde rito a los antepasados y a los presentes ahí va a estar el jefe de la familia entonces ese va a estar permanentemente emitiendo un juicio ese es el tan ahí es donde donde como verbo sería el tan ahora significa jade significa valioso significa bello significa hermoso entonces lo que lo que podría significar que es el lugar donde se hacen los juicios valiosos correctos y que pueden ser tan valiosos que merecen ser esculpidos en una placa de jade a la posteridad no sé si ustedes recuerdan que incluso hay varios capítulos del suben donde se habla de eso donde se dice que ese ese conocimiento es tan válido que debe de ser esculpido en una placa de jade para que perdure a lo largo de los de los siglos y que puedan ser que pueda ser el conocimiento que guíe en el futuro a las futuras generaciones entonces bueno pues el jun es el que hace los juicios más certeros es el juez interno hay que recordar que el acoplado del hígado de la vesícula biliar el juez del ser humano si el juicio que elaboramos de nosotros mismos está basado en nuestras creencias verdad o sea el aquel filtro sobre el cual emitimos nuestros juicios está basado en nuestras creencias por eso vean ustedes el concepto yutang pues es creo que está muy relacionado está muy relacionado pues con con esto no el punto yutang corresponde al punto de encaje pues si Eduardo puede ser es correcto este me gusta me gusta el término es con es con el que encajas con el que en el cual tú te sujetas verdad entonces pues ahí están nuestras creencias verdad estoy estoy me gusta me gusta el concepto muy bien ahora miren el siguiente punto es el punto el punto si con si con que significa fíjense podemos traducirlo como el palacio púrpura el palacio rojo del corazón pero podemos también considerar estos otros aspectos miren con este que tenemos aquí es palacio el palacio templo salón para juegos del emperador de la emperatriz como verbo podrías reunir festejar contemplar divertir verdad se significa púrpura el color del fuego el color de los adictos que dicta el emperador del corazón emperador digamos que imagínense ustedes que por ejemplo van a una fiesta vamos a decir al mediodía entonces la si ustedes se visten con una ropa de color púrpura vamos a decir como el color que tiene el fondo de la de la diapositiva acá nosotros en el en el largo mexicano decimos de que me miras me miras güey este así como que a veces nosotros decimos ay ahora te veniste con el color más discreto que encontraste verdad sí bueno qué es lo que de qué se trata se trata de que los demás lo vean qué es lo que qué es lo que hace qué es lo que hace el verano el verano los árboles se visten de su follaje más exuberante es el color es en el cual la persona se pone se pone en una plataforma de observación véanme todos es el verano si nosotros lo lo llevamos ahora por ejemplo al al zodíaco occidental y vemos por ejemplo a los leo los leos son presumidos a los leos les gusta que los vean que los aprecien que los les gusta hacerse verse exhibidos que están ahí llegan a una fiesta y los primeros que andan aparentando acá ya llegué sí andan decritoneando y ese es el ese es el 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 palacio donde se tiene que ver el palacio del emperador entonces en este caso pues todo mundo debe de ver nuestras capacidades verdad para festejarlas entonces cuando nosotros adquirimos una capacidad tenemos que cacarear el huevo a través del fenómeno corazón sí ahí pues evidentemente pues está la ciencia es del arte digamos un arte pues no está no está hecho para esconderse está hecho para que los demás lo vean lo admiren sí entonces querían wow sí entonces ese dentro de nosotros aquel punto que va a permitir que va a exaltar que va a facilitar que esa gente no esté introvertida sino que salga que se muestre que los demás lo vean acuérdense que aquello que dice pues el que no enseña no vende el que no muestra no vende entonces es el que va a permitir vender el que va a permitir que este que se vean que los demás lo vean entonces cuando nosotros encontramos un pulso en la región de las de las capacidades que está profundo pues a esa persona teme mostrarse a los demás que los demás lo vean teme pues hablar en público le da temor entonces lo que nosotros podemos hacer utilizando este punto pues es que esa persona se exponga verdad verdad que sí exacto santo que no es visto no es venerado entonces tienen que ver al santo si entonces y bueno pues ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre verdad aquí la lumbre el fuego debe de iluminar ese santo verdad muy bien pues ya está ahora miren el siguiente punto se llama Juan Fíjense vamos a ver primero Juan primero Kai Kai es tapar proteger poner un sello sellar Juan significa brillo resplandor magnífico resplandeciente espléndido hermoso vestido magnífica casa próspero bueno aquí se repite otra vez próspero floreciente lujoso podría ser también riqueza también significa el que tapa la riqueza el que cubre la riqueza ¿qué significa en ese sentido Joakai? fíjense acuérdense ustedes que también la tierra en este caso la tierra la tierra la casa pues también está relacionado el elemento vaso en este caso es el del vaso el vaso también está relacionado con el color amarillo el color del oro de la riqueza en la antigua china pues aquel que tenía mucha tierra era un hombre un hombre poderoso actualmente también ¿verdad? claro está que las cosas se han modificado si nosotros igual cuando tengan oportunidad vean vean un artículo que escribí hace algunos años que se llama las cuatro olas o la visión de la medicina tradicional china de las cuatro olas hay un señor este que habló de las de las de las tres olas que era la era agrícola la era industrial y la era el conocimiento estas estas tres eras una una de las de las cosas bueno yo me eduqué con con una forma digamos sintética de estudiar la la historia seguramente muchos de ustedes estudiaron lo que era el materialismo histórico entonces donde a propuesta de Engels y después reafirmada por Marx ellos decían que la que la que la evolución de la de la humanidad estaba basada en el en el en el en el comunismo antiguo después venía el esclavismo el feudalismo el capitalismo y una etapa transicional hacia el comunismo científico moderno era el socialismo muchos muchos intentaron pasar esa etapa hacia el comunismo y bueno seguramente que muchos de ustedes se habrán dado cuenta que ha fallado la cosa pero esa ese modelo de estudio de la historia pues pues estaba está bien a mí me parece bien en muchas en muchas cosas de la evolución histórica sin embargo el plantear la era agrícola la era industrial y la del conocimiento este pues está es pues es es muy es también me parece muy correcta y bueno pues en la época del de la de la agricultura que el descubrimiento de la agricultura que aterriza al hombre en relación a la tierra para la la obtención de riqueza la obtención de de alimento pues el el eje de todo esto pues es es el es el vaso es el vaso tierra si la agricultura pues está relacionada finalmente con el vaso la siguiente etapa pues es la 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 siguiente etapa es la la etapa de la la etapa industrial la etapa del metal si la etapa de la de la uniformidad todo mundo va a la escuela a estudiar lo mismo todo mundo utiliza un uniforme para ir a la escuela todo mundo es trabaja a una determinada hora descansa a una determinada hora y este duerme a una determinada hora prácticamente todos comemos lo mismo etcétera etcétera esta es la etapa del metal no entonces agricultura evidentemente parte del elemento o del movimiento tierra la siguiente pues evidentemente el fenómeno metal y después viene el órgano técnico el órgano que sería el del conocimiento si ahorita vamos a ver esa parte del conocimiento donde el riñón el agua se relaciona con ese conocimiento entonces seguimos ese ciclo entonces Alvin Toffler que es el que inventó este sistema pues no no sabía de la cultura china ni de los cinco elementos entonces antes antes del elemento del elemento sí antes del elemento del elemento tierra o del movimiento tierra cuál es el elemento que lo precede cuál sería el que lo precede el fuego verdad entonces evidentemente que antes de la aparición de la de la de la agricultura pues tenemos el fuego el fuego que domina el hombre y a través de eso se modifica se modifica pues la lucha contra los animales y silvestres la 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 guerra etcétera etcétera sí y y antes de y antes del fuego que está está la madera verdad entonces la madera es el hombre que vivía en los árboles entonces que baja la tierra domina el fuego y el y con eso va a permitir en toda la agricultura después el manejo de los de los instrumentos con el metal y después el conocimiento y el conocimiento nos lleva por otra parte invariablemente ahora a ya no ser tan uniformes sino que el el elemento el elemento tierra digo perdón el elemento agua que es es el nacimiento la hibernación nosotros cuando hibernamos cuando dormimos no dormimos para los demás dormimos solos y entonces ahora la idea es aislarnos esta pandemia nos aisló pero ya teníamos la condición para aislarnos esta esta pandemia eh eh permitió eh que de pronto ahora nosotros estudiamos estudiamos en línea y y no todos estudiamos lo mismo ni todos estudiamos a la misma hora a veces son algunos estudian a las dos tres de la mañana si y ahí están entregando sus sus materias ahí están haciendo antes de las doce de la noche este vamos a entregar el material si es a las a las doce cero uno ya no o a las tres de la mañana entonces hay hay mucha gente que está trabajando en la noche que está trabajando en el riñón estamos presa del movimiento riñón entonces ahorita este este Joacay ya volviendo a nuestro tema este ese es el que protege a nuestro a nuestra valor y cuál es nuestro valor nuestra capacidad de respuesta si eh a través de esa respuesta el que protege lo que nosotros ya hemos procesado y lo que en determinado momento podemos vender nuestra materia prima que vamos a vender nuestro oro nuestro oro eh intelectual si que bonito no o sea ese ese este los nombres de los puntos pues tienen alguna relación ahora mire el siguiente el siguiente punto se llama Suan Chi Suan Suan Chi Chi vamos a ver primero Chi Chi es una perla que no es del todo redonda si eh bueno ustedes habrán eh habrán visto las perlas no los que han ido a China y y a los lo mejor los que han visto cómo se forman las perlas sucede que a la pobre perla a la madre perla se le meten este pedacitos de arena en el interior hay una región ahí donde se le mete arena a la pobre perla y entonces a la madre perla y entonces esta madre perla eh lo que hace es que empieza a a digamos a a proteger eh su cuerpo de esa arena que está ahí que no puede sacar y entonces la empieza a a este a envolver y pues esa envoltura eh a la larga se convierte en una hermosa perla si hay ocasiones en que esa esa protección eh este pues es una es una es una protección eh pues no es regular ¿verdad? entonces ese ese es el término chi pero también se refiere a este instrumento a este instrumento astronómico que va a que va a permitir la observación de los cuerpos estelares los cuerpos irregulares que hay eh en el en el cielo eh entonces eh pues nosotros lo que lo que tenemos que es observar lo que hay en nuestro entorno si el cielo es nuestro entorno acuérdense el concepto de de cielo el concepto de cielo es todo lo que está alrededor de nosotros entonces es yo en mi entorno si podemos podemos ubicar el sentido de este punto así bueno y luego después va a venir este otro este otro maravilloso punto quien tú tú significa escapar eh significa salir eh por ejemplo aquello que está eh que está en una en una chimenea eh que está que está hasta arriba ese es tú pero si nosotros estudiamos el carácter el carácter este tú es una cosa muy interesante miren este tú eh eh a ver voy a voy a tratar de de este eh de de ponerlo así imagínense que esta es una puerta aquí tengo una puerta ¿sí? seguramente que ustedes se les ha si tienen gatos o si tienen perros este pues les gustaría que sus animales se salieran a hacer sus sagradas necesidades este a afuera de su casa ¿verdad? o al patio por lo menos o al jardín ¿verdad? entonces hay gente que le hace una eh un agujero un hoyo este este agujero este hoyo es este si entonces es es el hoyo es el mismo que veíamos hace rato de eh de este del Shue caverna hoyo es este este carácter que está aquí ¿sí? no sé si lo ven aquí este y este otro que está acá eh eso significa ah bueno aquí ya ya me echo a perder el el trazo pero esto significa bestia eh bestia salvaje eh animal eh que no es precisamente eh domesticado sino que silvestre entonces imagínense que ustedes tienen eh al interior de de su habitación eh tienen a lo mejor un gato montés ¿sí? o tienen una zorra o tienen eh un animal no domesticado va y lo están correteando ¿sí? entonces imagínense que en la puerta de su casa tienen un agujerito por donde senta y sale el gato esto es de Tommy Jerry ¿sí? entonces es la salida introspectiva de un animal no domesticado entonces eso que aflora que aflora y que va hacia el cielo que va hacia arriba que va a lo más grande que podemos ver porque eso significa cielo esto este este carácter que está aquí eh eh es la inmensidad el infinito ¿sí? entonces cuando eso pues está bien relacionado con la espiritualidad ¿verdad? eh cuando cuando nosotros entramos en entramos en modo de gracia divina vamos a llamarlo de esa manera es como si de pronto algo apareciera de una manera inesperada e introspectiva ¿sí? este no sé si me doy a entender la 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 iluminación no es un acto que se va presentando de una manera paulatina sino que se presenta de una manera esplendorosa eh y el esplendor es una luz que aparece de pronto es algo que incluso nos encandila ¿sí? este de pronto decir ¡guau! si 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 me me doy a entender con ese sentido es entonces el resplandor que nos lleva a ver las cosas de una manera universal de una manera sin límites de una manera eh que va más allá de lo racional y que escapa o que aparece o que se presenta de una manera súbita inesperada que entre si la buscamos de una manera afanosa eh de una manera que quisiéramos que apareciera este ya pues no va a aparecer de una manera que uno ni lo espera y entonces va a decir uno ¡guau! sí aparece la la iluminación reconocerme como algo sagrado sí entonces fíjense fíjense aquí aquí este bueno yo cuando estaba planeando aquí el la 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 plática quería justamente llegar a este concepto ojalá a través de esto podamos entender lo que yo siempre he tratado de explicarles eso se llama huajin miren es este hua hua es el primer carácter bueno se lee voy a ponérselos huajin el primero el hua que está ahí hua significa transformar y el siguiente jin significa frontera aquí llegamos a la frontera aquí llegamos a la frontera en la cual en el momento en que llegamos a alcanzar esa espiritualidad la realidad o lo que llamamos realidad en realidad es otra cosa es una realidad distinta es una realidad que está basado en elementos ya no tangibles y que puede tener una explicación más universal más amplia este concepto hua ching es el que permitió desde el punto de vista filosófico el planteamiento de los conceptos fundamentales de la teoría básica de la medicina tradicional china fíjense bien este planteamiento filosófico que una vez que se alcanza que se transforma la realidad en una realidad llamémosle tipo tientú tipo espiritual o tipo que va más allá de lo tangible entonces adquiere una connotación que permite entender universalmente o ampliamente o de una manera completa los conceptos si yo me quedo con la idea de que la vesícula biliar es la vesícula biliar es que no ha pasado al huayín no hemos llegado a eso la vesícula biliar ustedes deben de de dejar en una una vez que que ya llegamos al quinto que llegamos aquí debemos de dejar en un saco al concepto de la vesícula biliar llena de bilis y a lo mejor de cálculos biliares y debemos de llegar a esa a una vez que ya hemos transformado esa frontera y debemos de ubicar a esa macrofunción como aquella que nos permite revisarnos a nosotros espejearnos a nosotros mismos enjuiciarnos a nosotros mismos que es lo bueno que es lo malo que es lo que me permite a mí estar en mi zona de confort que es lo que me va a hacer que yo esté en mi centro si eso es el concepto de la vesícula biliar si y entonces entendemos el fenómeno como dice elisabeth si y entonces vamos a entender que ese fenómeno es intangible de qué qué forma tiene la luz qué forma tiene el rayo qué forma tiene el viento entonces el hígado el fenómeno hígado es aquello que permite la libre expresión de todos los fenómenos sí entonces es la que no puede la que la que va a hacer que nuestro cuerpo existe todo ese 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 proceso para eliminar y por otra parte para que todo fluya quién es el que podemos encontrar medir aquella cosa que en el cuerpo está facilitando todas las funciones que no se bloqueen que no se estanquen que no se limiten que no sean limitadas no tenemos forma de medirlo pero tenemos la capacidad de sentirlo tenemos la capacidad de comprender esa función entonces cuando nosotros estamos poniendo un cuando estamos utilizando una fórmula de bupleuro estamos facilitando ese proceso de facilitar todos los procesos no sé si me si me estoy dando a entender ese es el el fenómeno suciero entonces es algo que no es tangible es ese fenómeno es como decir la luz si o es como decir el viento en este caso el viento pues como lo agarramos es cierto lo podemos medir verdad podemos medir este la velocidad del viento verdad podemos medir la potencia este en 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 suciémetros si pues no tenemos todavía la forma de medir el suciémetro verdad pero si tenemos la capacidad de saber cuando si está bien y cuando no está bien ese es la base de la de la medicina traicional china si y bueno si nosotros vemos en este en este en este contexto cuando decíamos hace rato de la espiritualidad pueden llamarle quien tú si pueden llamarle escape a o la capacidad de entrar de iluminarse y de trascender aquello que ya no está dentro de lo tangible si así es Alejandro ese ese es el y y esos 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 este sentidos no conocidos no lógicos o sensoriales como la intuición a través de esos instrumentos es que evaluamos y sentimos los fenómenos llamados órganos fenómenos llamados órganos si no órganos llamados fenómenos sí de acuerdo qué les parece bueno salimos un poquito de de contexto pero este yo creo que era era muy necesario que lo analizáramos sí bueno entonces este vamos a aterrizar un poquito este bueno vamos a vamos a aterrizarlos ahorita comenzamos un poquito y vamos a ver ahora la que puedo evaluarlos ustedes ustedes habrán dado cuenta que personas que habemos personas seguramente ustedes a lo largo de su de su vida se habrán pues enfrentado a situaciones como problemas de autoconfianza problemas de sentirse con incapacidad para pues quizá desde desde la desde la el concepto de identidad quién soy yo cuesta trabajo definir eso verdad mucho trabajo a veces confundimos el el concepto de identidad con el concepto de lo que de lo que yo soy bueno parte soy médico soy mexicano pero ese aunque es un problema de identidad o es es un elemento de identidad no lo es todo aquí es como como me siento yo que eso que es nuestra voz interna y que a veces con esa dificultad que tenemos nos enfrentamos al mundo y pues nos va a llevar el carajo verdad este si nosotros tenemos crisis de identidad si eso es una eso es un concepto de este concepto de identidad de este Leslie verdad de ese de esa de ese que le vamos a llamar si entonces nosotros podemos evaluarlo a través del pulso por ejemplo si tenemos un niño un joven que vemos que tiene problemas o bien de identidad o bien de definir sus creencias o bien de definir sus capacidades y competencias o bien de demostrar sus resultados de proteger sus resultados si porque aquí eh proteger sus resultados sus éxitos cuánta gente no conocen ustedes que eh con tal de de que sean bien eh recibidos dentro de la sociedad regalan su trabajo eh y lo andan lo andan eh menospreciando por ahí eh este con tal de de ser parte del grupo verdad eso es malbaratar pues su su resultados lo que son es cierto que es muy es demasiado triste ver por ejemplo bueno seguramente que en todos los países hay este problema eh por ejemplo nuestros médicos nuestros colegas muchas veces que tienen que pues permanecer trabajando en estas eh farmacias que tienen un consultorio y que les pagan una bicoca y todavía los humillan están regalando su tierra están regalando su casa valiosa ¿sí? entonces pues evidentemente eso esa no están protegiendo adecuadamente eso que es su mansión su casa su casa hermosa ¿sí? ese es el vaso ¿verdad? entonces eh o que van a tener problemas de cortar de delimitar a través de esa observación que tienen del exterior y que van a ver difuso el entorno que lo rodea con su sistema de observación con su suanchi ese punto que veíamos hace rato y definitivamente pues que su su iluminación pues va a estar delimitada ¿no? entonces esto lo podemos ver en el pulso y lo podemos ver así entonces vean del del lado izquierdo y del lado derecho el lado izquierdo en en la región proximal este aquí tengo mi lado izquierdo entonces aquí tendría identidad creencias capacidad aquí tendría mis resultados aquí tendría yo y mi entorno y aquí tendría mi espiritualidad ¿sí? ¿no quieren tomarse el pulso? tómenselo bueno tómenselo y entonces pueden hacer una cosa ya que están ahí entonces por ejemplo a lo mejor van a van una de las cosas que tienen que privilegiar es el punto en deficiencia el pulso en deficiencia entonces si el pulso por ejemplo vamos a suponer que ustedes tienen una disminución del yo por ejemplo en este caso tengo una disminución de mi shen ¿sí? entonces aquí podría ser lo agarras en todo es no no es en el plano superficial y profundo es todo Sergio ¿sí? entonces revisa puedes poner una presión media para evaluarlo completamente aquí fíjate una cosa es muy muy importante tu pregunta porque tú pensarías que estamos evaluando al órgano si bien el órgano es el núcleo pero aquí estamos hablando del fenómeno ¿sí? los tres al mismo tiempo ¿sí? porque tienes que compararlo Javier entonces evalúa los tres al mismo tiempo ver cuáles son el que está más profundo entonces Shantong ¿sí? aquí por ejemplo este es identidad el siguiente si quieren puedes hacerlo aquí lo dividimos en seis partes ¿ok? lo dividimos en seis partes aquí uno dos tres cuatro cinco y seis ¿sí? a ver este aquí lo lo dividimos en seis partes ¿sí? sería una cosa así como esta entonces sería un punto Shantong bueno pues entonces en izquierda identidad está en deficiencia en Cecilia ¿qué hace Cecilia? toma el punto Shantong masajéalo masajéalo en una en favor de las manecidas del reloj ofreciendo cierta presión ¿sí? presiona presiona tu punto el punto Shantong ¿sí? hazle unas nueve veces a favor de las manecidas del reloj y ahora nuevamente tócate el pulso háganlo cada uno de ustedes y revísense cuáles son los puntos él o los puntos que tienen más deficientes y vamos a esperar a Cecilia a ver qué nos dicen de después de masajear su punto de identidad cómo se sintió cómo se siente nuevamente el pulso lo ideal sería que otra gente se los presionara ¿sí? y ustedes están tomando el pulso o si están este si están tres personas una gente es el sujeto otra es la que está tomando el pulso y otra está haciendo masaje lo ideal sería es poner una aguja y una de las cosas es que vamos a suponer que yo tengo bajo mi sistema de creencias la región cuán media entonces lo ideal es poner una aguja entrando en Shantong ya aumentó ¿verdad? perfecto entras en en Shantong y diriges hacia el punto Yutang ¿sí? ya 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 vieron los cambios una esto esto que acaba de decir Eduardo es muy es muy muy interesante hay ocasiones en que en que uno tiene los tres puntos o los tres pulsos mejor dicho los tiene uno está muy débil y el otro está el otro está este a lo mejor muy tenso en el momento en que sube el pulso que ustedes ya masajearon o correspondiente por ejemplo en este caso al punto que ustedes masajearon los otros los otros pulsos se equilibran ya no son tan tensos ya no son tan fuertes sino que puede uno encontrar todos los los puntos o los pulsos quedan tranquilos bueno este aquí bueno aquí Javier tiene bajo la el sistema de creencias lo estresa la Biblia lo bueno es que está enamorado la medicina china si y entonces esa es tu religión mi niño como diría lo cubano esa es tu religión si ese es lo que te va a hacer que te escapes si acaso acaso no es así la la medicina si ya dijo hace rato contestó Cecilia que ya había subido que ya había aumentado su pulso a ver les pregunto una cosa cuando ustedes están haciendo una aplicación con acupuntura no les sucede que una vez que ya pusieron ese punto de pronto ya saben cuál es el siguiente punto que van a poner y no lo habían pensado si de pronto dice uno este punto y ya está el otro y ya está el otro y veo un real esquema y dice wow y este este don salió si de donde salió este en 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 aquí hay hay ocasiones en que en que se llama el derecho de patente generamos una patente una combinación única que fue patente de nuestro jun de nuestro escape al cielo de nuestra conexión con el cielo entonces nuestra práctica acupuntural como ninguna otra como ninguna otra práctica así tal cual se convierte en un en un acto si quieren llamarle espiritual a lo divino si en acto divino verdad no se lo digan a nadie si si porque nos van a tachar así de estos finches locos ahí este si verdad que si bueno este eh si bueno entonces eh aquí eh ustedes ojalá que 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 ya en el en el momento váyanlo testando más en la clínica eh yo repito eh eh o si este así es eh yasmín ok 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 bueno entonces bueno tienen una herramienta más yo yo le recomiendo eh le recomiendo que siempre trabajen el ciclo generativo o trabajen este como decíamos en en el ciclo generativo aquí están los puntos hace rato les en la anterior este les había puesto la ubicación este con las eh con el pulso pero aquí están ya los puntos ¿sí? entonces vean ustedes aquí creencias es con yután capacidad con si gong huaca es respuesta conducta es suanji es ambiente yo y mi entorno y el escape a lo divino el punto tiento sí eh este se puede poner de manera el el punto o por ejemplo facilitarlo desde suanji miren eh una de las cosas es que eh yo por ejemplo yo cuando encuentro este pulso lo encuentro muy eh muy atorado eh muy tenso muy fuerte eh sí sí la idea la idea eh la idea es que tú puedas trabajar eh por ejemplo vamos a suponer que tu espiritualidad está baja entonces masajea por ejemplo empieza eh desde suanji dirigiéndote hacia tiento o ponte una aguja de eh suanji a eh tiento hacia arriba es decir de renma y veintiuno a renma veintidós sí eh desde tu observatorio astronómico hacia tu espiritualidad sí y entonces seguramente que vas a tener eh expresiones de espiritualidad de de conexión con tu con tu ser divino sí sí exactamente eh la energía no está fluyendo está atorada está retenida ahí todos se van a poner hacia arriba sí este socorro eh esto es pues bases desde lo desde lo desde lo más primitivo en este caso el punto shantron eh desde tu fuego desde tu fuego desde tu identidad aquello que te va a permitir eh pues definirte y ahí hacia arriba eh superficial este eh ponlo ponlo directo para este caso Miguel hay que ponerlo directo de una manera superficial sí así este eh no no meterlo hacia atrás se puede pero para este caso ahí directo sí a lo mejor entrar dos tres milímetros más que suficiente sí pero fíjate eh si tú encuentras deficiente deficiente este pues lo vas a vas a hacerlo desde 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 RENMA 21 ¿de acuerdo? aquí el siguiente el padre el padre de digamos de el punto shantron sería este ¿estás de acuerdo? entonces no vas a utilizar este es el único que podemos utilizar de manera perpendicular y bueno por supuesto este lo puedes utilizar de manera perpendicular pero si la espiritualidad está baja tonifícalo desde mi ambiente yo y mi entorno ¿si me explico? pues ya está sí sí este eh háganlo 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 dénse su su masajito háganse su su evaluación del pulso yo creo que por ejemplo esto pues ustedes van a van a permitir evaluar por supuesto a sus pacientes a sus hijos a su familia ¿sí? ¿qué les parece eso? ¿sí? sí claro es el elemento eh 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 a ver este es shri yang este es el yang del riñón ¿sí? este es el elemento eh madera fuego tierra metal y y el 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 agua yín ¿sí? no sé si alguna vez la se acuerdan que habíamos visto aquí tienes shi yang aquí tienes hun shen a ver aquí aquí lo tenemos más adelante este aquí está mire ¿sí? ¿ya lo viste Eduardo? entonces esto es con yo incluso tengo una imagen de los cinco elementos donde tengo el al riñón al riñón lo pongo como el fuego el fuego yang y el fuego y como el agua el agua y el fuego este pues es el yang entonces tiene todo su ciclo y termina aquí ¿sí? este un día pues igual les voy a pasar las este esa esa imagen ¿sí? sí es correcto Leslie sí trabajenlo este y bueno pues ustedes van a poder apreciar miren hay que entender una cosa y seguramente que ustedes lo han visto el cerebro no ve lo que no conoce si si ustedes tienen están buscando intencionalmente estos elementos podrán evaluar las variaciones en sus pacientes en ustedes mismos primero en sus pacientes y hacérselos notar a sus pacientes ¿sí? entonces por ejemplo vamos a suponer que ustedes encuentran profundo esto ese ese pulso entonces ustedes acuérdense este es creencias y este es capacidad entonces cuando ustedes les dicen a sus pacientes es que mira tú puedes ser que si tengas una tú te creas crees que puedes pero el problema es que muchas veces te sientes incapaz de realizar tal o cual tarea te sientes incapaz de irte a la universidad te sientes incapaz de enfrentar ese trabajo puede ser que tus creencias si lo pueden hacer pero debes de creer en ti y debes de creer que vas a obtener resultados entonces cuando ustedes le dicen al paciente eso el paciente toma conciencia y dice ah caray es cierto a ver yo te voy a poner este punto ¿sí? incluso pueden agarrar una 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 aguja nueve y se la ponen ahí digamos de ¿sí? de el el punto acuérdense el punto y lo colocan en dirección del punto si del punto renmai 18 al punto renmai 19 ahí se la dejan se la dejan fija la aguja ¿sí? y ven la evolución ¿qué va a pasar con esa persona? esa persona se va a volver más segura va a adquirir una una sensación de ser competente en lugar de ser una incompetente ¿sí? si no sé si 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 me doy entender entonces fíjense eh ustedes van a poder decirle eso al paciente el paciente se va a observar más y decir ah caray desde que tengo esta hojita yo me siento que si puedo que si tengo la capacidad incluso puede aparecer esa palabra en su en su en su mente ¿sí? y de que si puedo dar el ancho de que si puedo responder ¿sí? ay entonces ¿qué les parece? por supuesto que también entonces pueden trabajar las actividades espirituales así ¿sí? entonces eso sería de identidad a competencia a creencias ahí tengo identidad tengo creencias tengo capacidad tengo conducta respuesta tengo mi entorno y tengo mi espiritualidad ¿qué les parece que puedo manejar esto también desde arriba? y si recuerda si recuerdan cuando la doctora Amalia les estuvo avisando les estuvo manejando la autoconfianza ¿sí? si se acuerdan de la autoconfianza que les había comentado les decía pongan una agujita aquí del lado izquierdo hacia adelante porque entonces ahí puedo yo estimular la región del cíngulo anterior y puedo estimular la corteza prefrontal ¿sí? ¿sí se acuerdan? ahí es donde se juntan los dos esquemas y esto va a ser motivo de la siguiente parte ¿sí? vamos a invitarle a la doctora Amalia que nos explique una vez nuevamente esto si podemos pasar también por ejemplo de y a po ¿sí? correcto ven cómo se juntan tantas cosas este tantas cosas maravillosas este Carmen este querías comentar algo porque levantaste la mano aquí dice que levantaste la mano ok claro que sí para otra vez que te vea te las voy a poner con mucho gusto ¿sí? bueno qué bueno pues que les ha gustado y y la verdad sí eso ya lo vamos a ver con más detalle esto es una explicación neurofisiológica Cecilia pero pues aquí tienen la explicación también en relación a las actividades espirituales tomando como referencia a esto pueden ponerlo directamente aquí esto es un otra oferta es ampliar o fortalecer esas funciones ¿sí? bueno pues entonces tienen herramientas súper valiosas tienen el pulso tienen forma de evaluarlo en el pulso tienen forma de de ver los resultados casi de inmediato ustedes van a van a bueno en ustedes mismos como en las demás personas en sus pacientes pues van a ver muchas cosas Javier muchas felicidades hoy es cumpleaños de Javier entonces también de mi hijo Iván este muy bien ok entonces eh sí verdad este bueno eh entonces bueno pues un fuerte abrazo Javier ya partiste el pastelito y ya te te cantaron unas mañanitas eh o no todavía no claro sí profe cómo no claro bueno pues me alegro mucho a mi hija claro que sí ok bueno pues pásenla bien buenas noches y nos vemos la próxima semana sí muy bien ya está chao felicidad de Javier y a su hijo también ah muy bien gracias ok bueno vamos a ver aquí a ver de tener chau